El sol sigue siendo un componente fuerte de la identidad de nuestra tierra. La tierra, el sol y el vino son la mixtura característica de nuestro territorio. Mendoza fue, es y será también tierra de artistas. Nuestra historia reciente muestra a las claras cómo el arte es también característica propia de la identidad mendocina. Uno de los territorios donde la tierra, el sol, el vino y el arte se encontraban era la Media Luna. Con la calle Pedro Molina como eje, fue una de las zonas donde habitaron hombres y mujeres de la bohemia mendocina. Se juntaban a charlar, debatir, componer y tomar sus vinos. Así fue como comenzó a gestarse el manifiesto del nuevo cancionero. Los años 60 y 70 vieron emerger diversas expresiones artísticas. El nuevo cancionero Cullano, el taller Nuestro Teatro, la pintura con Carlos Alonso y la escultura a través de Roberto Rosas. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad, varias y varios artistas fueron moviéndose en busca de otras tierras, llegando hasta el distrito del Bermejo. Hasta aquí llegamos en busca de un nuevo encuentro entre artistas que son parte de la misma historia cultural. Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de Rescatando el Cancionero del Nuevo Siglo. Estamos en la casa del artista plástico Fernando Rosas y hoy nos acompaña Alejandra Bermejillo. Bienvenida, Alejandra. ¿Cómo estás? Hola. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos un poco cómo empezaste con la música, cómo te acercaste al instrumento y después al canto. Tengo entendido, por lo que cuentan mis padres, que empecé a cantar de muy chiquitita y después se ve que mis hermanas, que eran bastante mayores, le dijeron a mi papá comprarle una guitarra a esta nena que le gusta mucho la música. Así que tenía ocho años cuando me compraron mi primer guitarra y me acuerdo que iba ahí donde está el Gabriela Mistral, que había un profesor que se llamaba Don Pedro Baez, que era un señor que hacía mucha música cuyana, bien cuyana, y ahí empecé a tocar la guitarra. Eramos como, no sé, un montón, como 30 guitarristas que sonaban todas las guitarras juntas y algunos, los que teníamos mejores voces, serían. Nos ponían adelante y cantábamos mientras los otros 30 tocaban. Y ese grupo se llamó Las Vocecitas Cuyanas y bueno, y ahí íbamos a la LB8, me acuerdo de haber ido a Chile a cantar a un festival para niños. Y ahí empecé a cantar más públicamente y haciendo en ese momento mucha música cuyana. Y después te formaste académicamente en la universidad. Claro, después pasé por una época que pasé por un lado del rock, ahí con el negro Fiat, estaba el marciano también. Y después me acerqué a la facultad para estudiar un poco más de guitarra, me frustré bastante con la guitarra y seguí con el canto. En ese momento la facultad se hablaba nada más que de canto lírico, así que ahí me metí e hice la carrera de canto lírico. Y cuando ya me recibí, que me recibí muy grande porque en el medio hubieron cinco hijos, decidí retomar lo que a mí me gustaba y con lo que vibraba. Porque la verdad que con el canto lírico me gustaba, porque me gusta la música. Pero no era un espacio donde me sentía cómoda ni identificada. Media luna que aparece, media que se va apagando. Y entre menguante y creciente, luna llena irá asomando. Se anda riendo una media, mientras otra está llorando. Se anda riendo una media, mientras otra está llorando. Y entre pesares y risas, compañera anda buscando. Si a media voz yo te canto, media voz se está callando. Si a media voz yo te canto, media voz se está callando. Y por cantos y silencios, de a poco te voy nombrando. Media naranja me como, media naranja me como, media te estoy convidando. No quiero cariño a medias, no quiero cariño a medias. Se enteró, 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 te estoy soñando. ¿Cómo te has visto influenciada por la música del nuevo cancionero latinoamericano a la hora de componer? Yo compongo muy poco, yo siempre he sido más bien intérprete, me he largado ahora de vieja a componer. Porque siento que es una parte que quiero explotar, que quiero explorar más que explotar. Porque me parece que todas las canciones que uno guarda adentro son algo de uno que tiene que salir. Y bueno, cuando ya salió ya eso se sanó, se dijo. Y bueno, me parece que con ese cancionero tengo mucho que ver y no tengo nada que ver. O sea, por un lado soy ese cancionero, soy producto, yo soy del 60 y eso nació en el 63, 65, por esa época. Así que soy eso. Pero a la vez, a la hora de ponerme a escribir algo, no es eso lo que me sale. Yo siento que no me aparecen ni las acequias, ni los otoños, ni los viñedos, ni el vino. Me aparecen otras cosas que tienen que ver conmigo. Y hacer lo otro sería, en mi caso, como forzarlo y no es que lo otro no me guste. Me encanta. Me encanta nuestra música acuyana y me encanta todo lo que se dijo en el nuevo cancionero. Me parece que ya está como dicho, que ya lo dijeron algunos y que nosotros, los que seguimos atrás, tendremos otras cosas que decir. Pero por más que digamos otras cosas, esa esencia y eso que escuchamos y que mamamos y que nos emocionó es parte de nosotros. ¿Conocías la obra de Fernando Rosas? Sí, conocía algo. Conocía una parte de la casa principal, del museo, pero esta parte no la conocía y estoy fascinada. Bueno Ale, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Espero que la hayas pasado bien. Y los esperamos en el próximo encuentro de Rescatando el Cancionero del Nuevo Siglo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.